Ha habido entrevistas de compañeros de sonido, producciones nuevas. Señor Ramón y Richard TV, ya estamos aquí en la calle, estamos al lado de una tienda. Sus temperaturas duraban 5 horas, el medicamento ya no le hacía. ¿Cómo estamos amigo? Hola. ¿Cómo estás Derek? Hola, un gusto, aquí Richard TV y señor Ramón Rojo. Y pues vamos a colocarnos nuestro respectivo cubrebocas. Apoyar al niño Derek, sus 10 añitos, los echaré todas las ganas del mundo. Señor Ramón, ¿cómo estamos? En esta ocasión viene con Richard TV, le tocó viajar con Richard TV, señor Ramón. Buenas tardes a todo el público. Estamos ahora, mira, siempre ha habido entrevistas de compañeros de sonido, que producciones nuevas, que nuevos jóvenes sonideros. Ahora, Richard TV y Ramón Rojo Villa. Véngase para acá, véngase para acá. Ya por fin llegamos al lugar. Estamos en la ubicación, vamos a marcarle a la mamá de Derek para que nos diga que ya estamos aquí. Y por favor, pues, a la señora Jessica, señor Ramón, pero aquí andamos. Pues un gusto, señor Ramón, que usted apoye a todas esas personas que lo requieren. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora Jessica. Ya está el señor Ramón y Richard TV. Ya estamos aquí en la calle. Estamos al lado de una tienda y un templo. Está un templo mormón, una parroquia. Y pues estamos, señora Jessica, estamos llegando a la casa de ustedes, los papás de Derek, para apoyar con todo cariño, con todo corazón. Esta entrevista no es de bafles, no es de luces, no es de nada. Esta es una entrevista humanitaria para todo el público de Richard TV. Estoy saliendo. Voy saliendo para... Me dice que está por la iglesia. Ajá, está en una tienda y están, este... Una vulcanizadora. Una vulcanizadora. Y aquí andamos, aquí andamos. Ajá, ya los vi. Ya, ya los vi. Estoy justo... Estoy detrás de ustedes. A ver, ya llegó. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señora Jessica? Pues aquí Richard TV y señor Ramón, antes que todo, pues saludándola. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi amigo. Marco Antonio Anaya Martínez. Marco Antonio. Conocido como Spin. Marco. Pues fíjense, estamos aquí porque pues el señor Ramón nos brindó la oportunidad de poder también sumarnos para apoyar a Derek y pues venimos a visitarlo porque viene todo el auditorio de Richard TV. Queremos conocer la historia, qué es lo que pasa y pues que nos digan a detalle la situación. Pero nos gustaría que nos invitaran a pasar y pues aquí está el señor Ramón. Claro, por supuesto, adelante. Vamos para adentro para que podamos platicar y puedan conocer a Derek. Trataría que lo conocieran. Él es un niño lleno de vida. Ha luchado durante ocho meses contra esta leucemia. Tiene dos tipos de leucemia. Él tiene... Su única opción es un trasplante de médula. Él, aunque reciba quimioterapias, si no recibe un trasplante de médula, pues desafortunadamente... Entonces, es su único, su único pase de vida que tiene mi bebé. Entonces, si ustedes me acompañan, pues... Gracias. Venga, señor Ramón, pues caminemos y nos van a satinizar yo, sanitizar. Nos van a sanitizar, señor Ramón. Y pues vamos a colocarnos nuestro respectivo cubrebocas, señor Ramón. Y señor Ramón, pues ya estamos aquí, nos recibieron. Y algo que le puedo confesar, señor Ramón, la señora Jessica, a pesar de todo eso, lo que están pasando, la veo con ánimo. Claro, por supuesto. La realidad es que desde que nos dieron el diagnóstico, nosotros solo vemos buenas noticias. Aunque para mucha gente fueran malas noticias, para nosotros son buenas. Porque el simple hecho de tener la oportunidad de luchar por la vida de nuestro hijo y él poder luchar por su vida, pues creo que es una bendición. Aún así es una bendición. Entonces, siempre vemos lo bueno en todo lo que nos ha tocado en estos ocho meses. Entonces, pues... Nada más agradecerle a Dios. Aún así le agradecemos a Dios todo lo que nos ha sucedido. ¿Hijos quiénes nos dicen? Cuatro. Derek es el más chico, de 10 años. Tengo a Maisha, que es de 11 años. Dalila, de 14 años. Y tengo a Johan, de 19 años. ¿Ustedes a qué se dedican? Somos comerciantes. Somos comerciantes de Vendemos Zapato. Yo quisiera que, señora Jessica, le contara al público cuál es el concepto, el motivo de esta entrevista, a qué se debe para los del público, la gente seguidora de Richard, se den cuenta qué es lo que se trata. Hace ocho meses diagnostican a mi hijo con leucemia. Cuando me dicen de esta leucemia, me dicen que él va a tener un tratamiento de tres años. Y prácticamente es su curación. Un tratamiento de tres años. Una semana después me dicen que desafortunadamente él tiene dos tipos de leucemia. Y cada una de estas tiene un tratamiento diferente. Una muy lento y la otra muy rápido. Entonces, como él tiene las dos, no se le puede dar ninguno de los dos tratamientos. Entonces, su único tratamiento ha sido quimioterapias, pero quimioterapias muy fuertes para quitar el cáncer de su médula lo más rápido que se pudiera. Porque como son muy fuertes, entre más tiempo se tarde, pues obviamente más se desgasta el niño. Aparte de que me dicen de las dos leucemias, me dicen que prácticamente su boleto de vida o lo que él necesita en realidad para poder seguir viviendo es un trasplante de médula ósea. Este trasplante de médula ósea, gracias a Dios, cuando me dijeron trasplante de médula ósea, pues te explican muchas cosas que no entiendes, ¿no? Gracias a Dios le hicieron a mis hijos prueba de compatibilidad y mi hija de 14 años salió compatible con mi hijo al 100%. Entonces, tenemos al donador, que va a ser su hermana la que le va a donar la médula ósea. Entonces, pues solo falta el trasplante. No tenemos seguro, pero ahorita por lo que estamos pidiendo es para el trasplante, o sea, un apoyo para el trasplante. Él ya estaba listo en octubre. La cuestión fue que no hubo el recurso para que se operara y tuvo una recaída. O sea, su médula ya había llegado a cero y solo era para ir a asistir al hospital prácticamente se le realizara el trasplante. Pero como no hubo el recurso o el dinero, pues él recayó. Esta leucemia es muy agresiva, una de las que él tiene es muy agresiva. La mitad de 10 niños, 5 de cada 10, solamente sobreviven de una de las que él tiene. Y él tiene dos tipos. Entonces, en realidad lo que estamos pidiendo, pues es al apoyo para que él pueda tener su trasplante. Eso que me platicas, las quimioterapias. ¿Cuáles son las reacciones que tiene Derek con las quimioterapias? Llorar. Pues son muy fuertes. Son quimioterapias. Él puede tener quimioterapias una semana, de 5, 6, 7 días. Pero lo que él le pone durante esa semana le dura a él un mes, más de un mes. ¿Qué quiere decir? Que él puede tener, obviamente bajan sus plaquetas, su hemoglobina, sus neutrófilos, o sea, todas sus defensas, él se queda prácticamente sin nada, nada, nada. Entonces, al quedarse sin ningún tipo de defensa en su cuerpo, cualquier virus puede entrar, virus, bacteria, lo que sea. Entonces, él está expuesto todo ese mes hasta que él llega a un día de recuperación a que todo le puede dar. Entonces, a él le ha dado colitis neutropénica, que es que los intestinos se te empiezan a inflamar hasta un grado en que, pues, pueden explotar, por así decir, y llegar a cirugía. Este, le ha pasado dos veces. Entonces, ha tenido unas 80 transfusiones de sangre, plaquetas, de diferentes cuestiones. Necesitan hacerles aspirados de médula ósea. Entonces, punción lumbar. Este, sin contar, obviamente, que para ponerle sus periféricos, sus catéteres, o sea, los pican infinidad de veces. O sea, son muy, muy dolorosos, muy dolorosos. Entonces, temperaturas, días y días y días. Él ha podido durar hasta la última vez apenas en este internamiento. Duró casi 18 días con temperaturas día, noche, madrugada. Casi las 24 horas. Sus temperaturas duraban 5 horas. El medicamento ya no le hacía, ni siquiera el paracetamol, ibuprofeno, metamizón. Le ponían tres medicamentos para la temperatura nada más. Tres tipos de antibiótico diferente. Y ya su cuerpo, este último internamiento ya no reaccionaba como los otros. Justo porque este mes fue el de la recaída, pues fue más difícil. Se contagió de COVID, a pesar de que somos tan cuidadosos. Se contagió de COVID. Tuvo una neumonía muy grave. Porque sus defensas no querían subir. Ellos pensaban que tenía un hongo en sus pulmones. La verdad es que este internamiento estuvo a nada de que yo, o que lo perdiéramos. Esa es la realidad. Estuvo a dos veces, dos veces de que llegara terapia intensiva. Mi hijo es tan... Yo lo veo y creo que él es el que me da las fuerzas a mí, en vez de yo dárselas a él, en realidad. O sea, entró en la terapia intensiva prácticamente. Y él le dijo, no quiero que me entuben. A mí me sacaron de la habitación. Y él le dijo, le preguntó a Derek. ¿Tú ya entiendes, Derek? Tienes 10 años, ¿ya comprendes? Cuando él oyó que lo iban a entubar, él dijo que no quería. Que lo quería intentar con puntas de alto flujo. Obviamente el doctor, viendo el estado en el que estaba ya mi hijo, obviamente él pensó que no iba a aguantar con las puntas de alto flujo. Y me llamó y me dijo, mire señora, hice un trato con Derek. Si no funcionan las puntas de alto flujo, lo vamos a entubar y me lo voy a llevar a terapia intensiva. Yo ya había hablado con mi hijo. En cuanto a mí me dijo la enfermera. Y notó que ya había, que su presión ya estaba a 120. Ya me dijo, me hizo como la señal de Sora, se lo van a tener que llevar. Lo primero que hice fue hablar con mi hijo y mentalizarlo. Le dije, hijo, van a venir, te van a llevar a terapia intensiva. Necesito que seas fuerte. Pues esto tiene un costo. Esto tiene un costo. Ahí interviene Richard TV y un servidor Ramón Rojo Villa. Para recaudar esa cantidad, estamos invitando al público que coopere. Coopere un peso, dos pesos. Acabo yo de regalarle a los de la familia Morales, que fueron los que me invitaron a participar en este proyecto de este niño. Les acabo de regalar mil calendarios de la changa que los vamos a vender autografiados de Ramón Rojo Villa. Y se van a dar a 20 pesitos. Eso que se recaude va a ser para Derek, para el niño. Bueno, se va a hacer un evento en el cual aquí afuera de esta calle de la familia Anaya, los vecinos ya dieron autorización con sus firmas para hacer un evento en el cual se va a cobrar una cantidad simbólica para que esa cantidad que se recaude pase para la familia Anaya, para jurar a este niño su trasplante, urge, urge de veras, porque este niño si no se le da su trasplante, pues Diosito se lo va a llevar. Yo de todo corazón les ofrezco esto a ustedes, la familia Anaya, Richard TV, con su participación, vamos a apoyar a Derek y cuente conmigo. Los gastos que se están teniendo el día a día, ¿cuánto se llegan a gastar por atenderlo en medicamentos, en todo se le cree, ¿cuánto se gastan día a día? Mire, le voy a ser muy sincera. La verdad es que hemos tenido tanta gente tan hermosa que nos ha acompañado en este camino. Hay una fundación que se llama Casa de la Amistad, o sea, yo a veces no tengo cómo agradecerles, yo les doy un gracias, pero la realidad es que a veces un gracias se me hace tan pequeño. Ellos me dan, tan solo una de las cajas que me dan cuesta más de 40 mil pesos. Esta caja es una vez al mes y él lleva ocho meses, o sea, ¿cuánto sería ya lo que yo hubiera gastado tan solo en ese medicamento? La verdad es que pareciera, aunque no los tenemos, nosotros solo gastamos a veces en medicamentos, pues, económicos, ¿no? Mil, dos mil pesos, quinientos pesos que se necesitan. En realidad tenemos mucho apoyo de parte de esta fundación en cuestión en medicamentos, porque son para quimioterapias, no las da el hospital, si no las tiene el hospital, no las proporciona Casa de la Amistad. Así han sido todos estos ocho meses, yo mentiría, si yo diría, y la realidad es que no. El hospital ahorita nos está cubriendo todo eso, todos esos estudios, o sea, la verdad es que yo creo que ya nos hubiéramos quedado endrogados de por vida, ya hubiéramos tenido que vender, pues, nuestra casita. No sé ya qué hubiéramos tenido que hacer, que lo hubiéramos hecho. No hubiera importado qué hubiéramos tenido que hacer, pero lo hubiéramos hecho. Pero la realidad es que en el hospital nos han apoyado tanto, tanto. Tienen en el Hospital Juárez de México, la atención ha sido, al menos para mí, y para mi hijo, mi familia, ha sido maravillosa. Ustedes que me están viendo, mis amigos, todo el público de Estados Unidos, todo el público, inclusive de otros países que nos ven, yo les voy a dejar debajo del video, y aquí van a aparecer los teléfonos para que ven directamente con la señora Jessica, con el señor padre, y por qué no, también saluden al buen Derek, que los saluden, que le den ánimos, ahora sí que ustedes también son parte de esto que va a suceder, que queremos que salga, y va a ser este gran milagro. Pero nos gustaría pasar a saludar a Derek, ¿qué le parece, señor Ramón? Saludamos a Derek, a ver qué nos dice. Changa, la changa viene hasta la casa de Derek, porque la changa lleva los changazos por todos lados, señor Ramón. Mira, ahí está, mi Derek, ¿cómo estamos, amigo? Hola. ¿Cómo estás, Derek? Hola, un gusto, aquí Richard TV, señor Ramón Rojo, saluda a todo el público que nos ve. Hola. Hola a todos. Mi Derek, pues fíjate, la changa y Richard TV te vienen a visitar, y estamos muy contentos, pues, de conocerte y de saludarte, mi Derek. Pues, también a mí me da mucho gusto conocerlos. Otro seguidor más de la changa. Ay, iba a ser mi ahijado de Ramón Rojo, la changa y de Richard TV. ¿A qué te parece, ahijado? Vamos. Ok. Tengo 10 años. ¿Qué te gusta jugar, mi Derek? Mmm, pues, juegos de mesa. Ajá. Pues, juegos de mesa nada más. Caray, digo, de verdad me conmueve mucho este niño que, este, pues, siempre estamos apoyando a toda la gente. Y ahora, Diosito nos da la oportunidad de apoyar al niño, Derek, sus 10 añitos, nos echaré todas las ganas del mundo, ¿verdad? Y, este, y estamos contigo, Derek. Soy tu padrino, la changa y Richard TV. ¿Qué te parece? Sí, muchas gracias. Y vamos a trabajar para que, Diosito, te devuelva tu salud, mi hijo. Sí, muchas gracias. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Fíjense, mis amigos, todos ustedes que son y están detrás de su monitor, de su celular, de su computadora, van a ser parte de esta gran historia, porque te vamos a ver, Derek, más adelante, consumiendo la changa, poniendo los discos, estando, disfrutando de un baile sonedero y, pues, saludando a muchas personas. Que, fíjate que hay muchas que nos van a ver, van a leer, que quiero que todos ustedes comenten debajo del video, que nos digan, ¿sabes qué, Richard? Se puede hacer esto, vamos a hacer esto. Hay mucha gente que te quiere apoyar, mi Derek, mucha gente que nos está viendo que te quiere apoyar. Pues, les voy a agradecer mucho. Yo quisiera que fuera el ahijado de todos los sonidos, Derek, que todos los sonideros sean sus padrinos de este niño y apoyémoslo, apoyemos desde este momento para ese trasplante urgentemente de médula, o sea, se lleve a cabo con la cantidad que se necesita, que es de un millón de pesos. Es lo que se necesita para salvar esta vida, jóvenes de este niño, Derek, 10 años. Nos pueden apoyar, mis amigos, todos vamos a poner un granito de arena, tanto el señor Ramón Rojo como Richard TV, le vamos a dar una gran ayuda. Y ustedes también pueden ser parte de esto, y los invito a ser parte de esto. Aquí están los teléfonos para que se comuniquen directamente con Derek, le hablen, le echen una llamada y digan, Derek, ¿cómo estás? Platiquen con él, porque también es importante que la gente platique con él, a sus señores padres, a su mamá, para que le hablen, y ya les van a mandar toda la información para que ustedes puedan apoyarlo. Lo que necesitamos es un trasplante, pero hasta que pues tengan el recurso, y pues necesitamos dinero para pagarlo, y eso es lo que necesitamos. Es un apoyo para la vida de este niño, Derek, aquí en la casa de la familia Anaya. Estamos contigo, Derek, y este, se va a hacer muchas cosas para juntar esa cantidad de un millón de pesos. Le gustaría ser de grande. Militar. Militar, eso. Quiere ser militar, señor Ramón. Uy, pues que genial, ¿verdad? Le gusta el ejército. El ejército, ¿verdad? Así es. Un soldado para nuestro país, México. Así es. Apoye también el gobierno. Así es. Yo sé que el licenciado presidente de la República, Andrés, señor Andrés, apoya a este niño también, sus gobernadores, todos. Vamos a apoyar a este niño. Don López Obrador es un gran hombre, un gran personaje, el mejor presidente que ha habido de todos los presidentes de México. Y esperamos el apoyo también del gobierno de México. Quiero decirles a todos ustedes que el día de hoy es mi hijo y estas cosas siempre pensamos que nunca nos van a pasar. Que lo oímos, lo escuchamos, pero siempre pensamos que nuestra familia nunca va a suceder. Y la realidad es que no es verdad. Todos estamos expuestos. Voy a presentar a mi hija, se llama Dalila. Baja, mi amor. Una pequeñita de 14 años. Ella es Dalila. Hola, buenas tardes. Ella es la que va a donarle médula a mi hijo. Ella es compatible al 100%. Entonces, pues ella es la que nos va a hacer el milagro. Gracias a Dios. Es como les digo, esto nunca fue algo malo para nosotros. Vemos siempre todo lo bueno y lo positivo. Y la realidad es que aunque tenemos este gran problema, también tenemos la solución en casa. Tenemos el medicamento, la cura en casa. O sea, para mí es algo impresionante, de verdad. O sea, no saben cuánto hemos pedido, orado, rezado. Y yo les juro por Dios que todo lo que le he pedido a Dios, cada una de las cosas, cada que mi hijo tenía una temperatura interminable, yo le rogaba a Dios, por favor, por favor, que termine. Si tenía diarreas interminables, por favor, Dios, por favor, Dios. Y cada llamado que yo le he pedido y le he rogado a Dios, no solo yo, mi esposo, mis hijos, mis vecinos, o sea, nuestros amigos, todo mundo, de verdad. No se imaginan el grupo de oración que se ha unido también para rezar y pedir por Derek todo el momento. Se sumen a este apoyo y pues también que tú vas a ser la persona que vas a dominar. Pues me gustaría mucho que nos apoyaran en esta situación, ya que, bueno, sí es algo difícil. Y pues no es algo que cualquier familia se esperara, ¿no? Es algo que pasa porque, pues, tiene que pasar por alguna razón. Y, pues, estamos nosotros con una gran esperanza de que podamos juntar los recursos para poder ayudar a mi hermano a que siga con su vida. Y, pues, siempre estaríamos apoyándolo con una gran sonrisa a su lado para darle muchas fuerzas y, pues, sí me gustaría mucho que nos ayudaran a juntar esos recursos para que podamos hacerle su trasplante de médula ocia. Y, pues, si lo hicieran, pues, en serio, muchas gracias. Entonces, es todo. Llamado para todos ustedes y, de verdad, pues, están las palabras que les dan la familia porque todos queremos ayudar a Derek. Y, señor Ramón, vamos a pasar a este lado. Gracias, te lo agradezco. Señora, quiero darles las gracias a todos. Que mucha gente se ha sumado a ayudarlos, a apoyarlos. Gente que no conocemos se acercó. Mucha gente los dio en la espalda. Pero nosotros seguimos fuertes y no los vamos a vencer hasta que mi hijo esté bien. Y les damos las gracias a todos. Y no tenemos otras cosas que decirle, sino que apoyar a todos los niños de Hong Kong, no nada más al mío. Y que, pues, sigamos pidiendo para que no haya guerras, que es lo que queremos. Es todo y muchas gracias. Señor Ramón. Miren, muchachos, el próximo sábado, este sábado, hay un evento masivo de rock and roll. Este no es un aviso aprovechable. Es aprovechable para el niño de Eric. Este sábado va a haber un evento gratis en América, América. Un aniversario de un club de motociclistas, Fantasmas Baker. A partir de las 3 de la tarde. Yo quisiera que toda la banda rockera apoyara a este niño, porque vamos a vender esos calendarios a partir de este sábado a 20 pesos. Y ese dinerito se va a proporcionar aquí a la familia Anaya. Así es que banda de rockera. Yo sé que va a haber un montón de gente, señora. Va a haber un montón de gente, porque es gratuito, va a estar a Bandaboz, Tigros, Tetex, Fasel. Muchos, muchos. Y participación de Ramón Rojo Villalachanga. Y ahí voy a vender, a partir del día de sábado, voy a vender esos calendarios a 20 pesos. Vamos a empezar así. Echarle ganas, señora. Así es. Para el niño. Así como de reglas. Y todo ese dinerito que salga, Dios quiera que se venga a los mil calendarios, echen el lápiz, les jóvenes, mil a 20 pesos cuantos. ¿Verdad? Así es, así es. De ahí vamos a empezar. ¿Qué te parece, Richard? Perfecto, señor Ramón, perfecto. Y ustedes van a estar al pendiente aquí en el canal de Richard TV. Vamos a estarles informando a detalle qué es lo que va a pasar, cómo está la evolución, cómo se va a curar nuestro amigo Derek. Y pues de verdad, muchísimas gracias, señor Ramón, también por hacerme la invitación para sumarme a esta gran causa. De verdad, mi Derek, pues yo te agradezco mucho que estés aquí con Richard TV. Y te doy un fuerte abrazo y muchísimas gracias, señor Ramón. Así es que a partir de este sábado, con el autógrafo de La Changa, imagínense, cuando La Changa falte en este mundo, ese autógrafo va a ser, híjole, 20 pesos, ese calendario de Ramón Rojo La Changa, y lo que se venda, esa cantidad, va a ser para la familia Anaya. Ahí empezamos. ¿Qué le parece, señores? Perfecto. Muchas gracias. Sí. Algo para enmarcarse. Y ya viene también la logística de que se va a hacer un evento aquí afuera de... Así es, vamos a estar presentes, señor Ramón, vamos a estar presentes. Vamos a dar el flyer, lo vamos a informar en el canal de Richard TV para que ustedes sepan cuándo. Sí. Todavía no tenemos fechas, todavía no tenemos fechas, pero vamos a decirles qué día se va a hacer el evento totalmente confirmado, con señor La Changa. Los compañeros sonideros, ahí está Siboney, ahí está mi nieto Berraco, Dengue, todos, todos, ojalá y participen en este apoyo. Sería una dicha, una felicidad que vengan mis compañeros aquí a trabajar. Yo no voy a cobrar ni un solo centavo, se los digo, ¿verdad? Aquí va a ser el apoyo total al cien, a mi ahijado, Derek. Todos a los que me van a apoyar, pues muchas gracias por apoyarme, se los agradecería mucho. Ahí está. Gracias, Ramón. ¿Qué les querías decir, hijo? Ah, que perdón por salir muy despeinado. Pues de verdad, muchísimas gracias, señor Ramón. Pues nos vamos. Por último, algo más. Claro que sí, aquí empezamos esta labor. Así es. Por parte de Richard TV y Ramón Lojo Villa, gracias a todo el público, vamos a echarle ganas para juntar ese dinero. Un millón de pesos para hacer ese trasparte de médula ósea a mi ahijado, Derek. Así es, mis amigos. Así es que vámonos y Richard TV, como siempre, es su mano para todos ustedes. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.